¡Vamos en el torrente de San María! ¿Estamos bien o quedamos mal? No podemos quedar mal, mis donios. Y en el torrente de San María, mis donios. Directamente en el jardín, aquí me quedo en los límites de Capiras. En la fiesta de Miguel Orcega, nuestro primo Miguel. El primo mío, me dijo que el primo mío. Saben que la familia está regada por bastante. Así que, sonada de Veragua, Alvin Zambrano. Busquen a la competidora, Alvin Zambrano, miren la vaina. Estamos directo en el jardín, aquí me quedo en los límites de Capiras, señores y señores. Cuando le corresponde la salida, al magnífico Turquía del Canajagua. Parte por delante, Chequelic Jaén. ¡Ave, gracias Ortega! El hombre que a nivel 15, Jardín, cuatro hermanos, la raza. ¡Ave! ¡Ave, compadre Juan! ¡Vamos a complacerlo en el torrente y el verso! ¿Usted quiere que Mari me deje durmiendo afuera hoy? Yo que le he tirado flores todas las tardes. ¡Ave, compadre Juan! ¡Ave, compadre Juan! ¡Ave, compadre Juan! Y esa muchacha te enamora y no lo sabe ni su papá. Y esa muchacha te enamora y no lo sabe ni su papá. ¡Ave! 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 ¡La gente de Sábado de Gloria! ¡Aguateate, mujeres! ¡Ganando peones! Nuevamente he sido infiel, metido en cuatro paredes, no sé lo que me sucede por esa flor de papel. Por en mi luna de miel, ante Dios y ante el altar, a mi esposa a respetar, besándole su boquita, y hoy por otra muchachita, compa, de nuevo volví a pecar. ¡ helo! ¡Ay, mandame! ¡Ajá, ajá! ¡Está dueleme por fuera hoy! ¡Qué bonito, qué bonito! Música Que vaina si yo no puedo ser infiel hombre Música Tú me quieres apesar Que sabes que tengo esposa Soy humilde entre otras cosas Tengo hijos y un hogar Música Pero no puedo evitar Que también me has cautivado Que siento que demasiado Nuestros cuerpos se desean Aunque todos mal nos vean Solo porque soy casado No, 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 no Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba No es fácil compadre Pero hay que hacer Música Pues todo marchaba bien Yo del trabajo a la casa Ahora no sé lo que pasa Me he enamorado también Música 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 Y hoy no logra la magia, de nuevo volví a pecar ¡Oye la! ¡Oye la! Esa morena está enamorada, y no lo sabe ni su papá Esa morena está enamorada, y no lo sabe ni su papá ¡Ja, ja, ja! Ese es el último en saberlo ¡Como tanto nos miramos! ¡La gente se ha dado cuenta! Y todo el barrio comenta que por amar nos pecamos Nos critican porque andamos por cualquier lugar o parte No dejan de vigilarte, en ver si tú andas conmigo Y hasta mis propios amigos dicen que es pecado amante ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, un saludo a Marcel de la Rosa La gente de Jardín 4, hermanos de la Rosa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Cómo me duelen las pepas, cómo me duelen las pepas De tanto mirar mujeres, son las pepas de mis ojos No lo que piensan ustedes ¡Mal pensado! Muy temprano el bus agarro, muy temprano el bus agarro Para vender las tortillas, la condenada chiquilla Con ese ruido del carro Calga pastilla en un tarro, pues se tiene que cuidar Y ayer tarde sin dudar, que estamos los dos solitos Allá por el río Caimito, de nuevo volví a pecar ¡Yahú, ajáme! ¡Yahú, ajáme! ¡Yahú, ajáme! ¡Yahú, ajáme! ¡Yahú, ajáme! ¡Ay, ayú, ajáme! ¡Yahú, ajáme! ¡Yahú, ajáme! ¡Yahú, ajáme! Anoche te vi de un sapo, no te lo pude coger Si esta noche te lo veo, esta noche te lo atrapa Sapo del diablo Coge consejo, Juan Una esposa, una querida, Juan Una esposa, una querida Debe tener el varón Muy dentro del corazón Para hacer feliz la vida No debe ser a escondida Debe saberlo la esposa Porque te digo una cosa Que si se lo hace saber Razón no debe tener Para sentirse celosa ¡Ay, ay! Estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo ¡Yahú, yahú! El hombre que trabaja debe tener tres, cuatro mujeres ¡Muy bien! ¿Qué da, compadre? Mi comadre nomás que se ríen La mujer que tiene tres Con su marido son cuatro No tiene perdón de Dios Ni lástima de su gato Esa muchacha te enamora Y no lo sabe ni su papá Esa muchacha te enamora Echa pa'lante y echa pa' atrás ¡Ay! ¡Ahí bien, compadre, lo que te haces! La fábrica está quebrando La fábrica está quebrando Es baja la producción Y hasta a mí me dijo un peón ¡Chequeline, ¿qué está pasando? María estaba sospechando María que estaba escuchando Es pesado a sospechar La luz me quiere encortar María a mí me preguntó Si era cierto de que yo De nuevo volví a pecar ¡Ay, llame, 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 llame. A veces suele ocurrir, Juan A veces suele ocurrir Que hay una fiesta famosa Invita el hombre a la esposa Pero ella no quiere ir El hombre para asistir Esa fiesta preferida La realidad de la vida Es una y debes creerme Que mientras la esposa duerme Saludo con la querida Algo es algo, compa Hombre, eso sí es verdad Ojalá la mía noticiana salió, hombre Hombre, un saludo Al primo de este hombre Carguas, atrás de la unión El saludo Oye, los locutores Así canta la campiña Así canta la campiña En verso, saludo y poesía cantada Grandes truadores de la décima Pársima expresión Hagamos un paréntesis Para escuchar a los muchachos Para escuchar a los muchachos En el balcamento de cuerda Y en donde es pelado Y en donde es pelado Está donde se puede Amundo, hombre Oye, los hermanos Soto Ya vuelvo el otro año Que tienen encienda Arena Blanca Yo pido un aplauso Para los altruadores Pero esas palmas Que se escuchen ¿Qué?